Hola, bienvenidos a esta nueva videocápsula. El día de hoy trabajaremos sobre la autenticación, protocolos de enrutamiento o SPF. Recordemos que la capa 3 es una capa que no es segura, eleja la seguridad a las capas superiores. Sin embargo, y debido a los diversos ataques que reciben las tablas de enrutamiento que se falsifican, se generó los protocolos de autenticación o cómo autenticar los protocolos de enrutamiento. Para eso trabajaremos sobre Packet Tracer. En ese momento ya tenemos tres redes diversas, la red 10, la red 20, la 192.128.30, la 192.128.20 y la 192.128.30 ya están configuradas con el protocolo SPF. La red 192.128.10 no tiene nada configurado, entonces es el único router que va a configurar y después de eso aplicaremos la autenticación. Lo primero, voy a generarle una dirección IP a la máquina. Entonces le coloco una dirección IP a la máquina dentro del rango 192.168.10.10 para el caso. La puerta de enlace de 24 bits, el gateway 192.168.10.1 y la subred a 24 bits. Perfecto. Ahora ingreso a mi router. Voy a habilitar. Lo primero, a colocarle la dirección a la interfaz Giga 0.0. Entro a mi interfaz, Giga 0.0.0 y le asigno la dirección IP. IP address 192.168.10.1 que hace la puerta de enlace de la red. Máscara 24.255.255.255.0 y la enciende. Con solo eso ya nos damos cuenta que la interfaz comenzó a subir. Perfecto. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a revisar y vamos a configurar la interfaz serial que comunica al router 1 con el router 2. Por la interfaz 0.1.0. Y ese derecho va a ser la 20.20.21. Entonces entramos a la interfaz 001 Entro a la interfaz, salgo de acá, entro a la interfaz, sería el 0 1.0 0 1.0 Perfecto. Le asigno la dirección IP. IP address La 20.20.20.20.1 Máscara dice Barra 30, es decir, 255.255.255.255.255.252 Perfecto. Como tiene un reloj, si nos damos cuenta, esta tiene un relojito Este es el relojito que aparece acá al pie de la interfaz. Significa que debe generársele o configurársele lo que es el Cloud Rate Entonces, como tenemos el Cloud Rate Cloud Rate 128.000 Listo. Y ahora sí, la encendemos. No shoot down Como el otro extremo ya está encendido, pues ya el equipo enciende Ahora vamos a configurar la La interfaz serial 0.1.0 Vamos a la interfaz serial 0.1.0, que es la que está conectada con la A 0.1.1, perdón, que es la que está conectada con la A Entonces, ingresamos Interfaz serial 0.1.1 Listo. Ya hemos ingresado a la interfaz Hago lo mismo. Le coloco la dirección IP IP address 192.21.21.21.255.255.255.255.255.252 Porque dice Barra 30 Perfecto. Aquí lo único que estoy haciendo es direccionándolo Listo. Coloco el Cloud Rate Cloud Rate 128.000 Y ya Hasta ahí Lo único que he hecho es direccionar Voy a comparar que la dirección esté bien Entonces voy a hacer un pin entre equipo Del router 1 al router 2 Y revisamos Efectivamente Pasan, suces es full Y del router 3 Al router 1 Y también los paquetes pasan Es decir, ya Se ha generado Pero revisemos si tiene tablas de rutas Pues Como no hemos colocado ningún protocolo de enrutamiento Pues no tiene ninguna tabla de rutas Pero sin embargo Revisemos Dushow IP Route Aquí me muestra las tablas de rutas Lo escribí mal Dushow IP Route Me muestra bien las tablas de rutas Y nos damos cuenta Que solo me estamos mostrando Las que están directamente conectadas a él Entonces Procederemos A configurar El OSPF Como les dije Ya Los otros routers Ya están configurados El OSPF Significa que tan pronto Configure yo aquí El protocolo de enrutamiento OSPF Automáticamente Se va a generar la convergencia Lo vamos a dar A revisar Listo Entonces digo Router OSPF El número de proceso Recordemos que cuando yo digo OSPF Tengo que identificar con un proceso local Entre 1 y 65535 Le voy a dar el número 1 El proceso 1 Listo Estoy dentro de la red Ahora Que más voy a generar acá Necesito Darle un identificador Entonces digo Un router ID Router Q1 ID 1.1.1.1.1 Listo Es el identificador En el proceso OSPF Para intercambiar Que más voy a generar Las redes que están conectadas Directamente a él Si nos damos cuenta Yo aquí tengo la red 2020-20-0 Tengo la 21-21-21 Y tengo la 192-138-10 Entonces crear las tres redes Conectadas a él Te digo la 20 20-20-20-20-0 La Wilcar 0.0.0.0.3 Porque es 252 Y el área de trabajo El área es área 0 Perfecto La siguiente red Fíjese que automáticamente Me dice que ha descubierto La red C2222 Perfecto Claro ¿Por qué? Porque como no tiene ningún Protocolo de autenticación Él simplemente Configuró OSPF Y él va a subir Va a intercambiar Hagamos la siguiente red Lo mismo Needwork 21.21.21.0 Con 0.0.0.3 La Wilcar Y área 0 Área Área 0 Perfecto Y por último Voy a generar La red 192 Needwork La 192 Fíjese que Acaba de encontrar El router 3 El 3 3 3 3 3 3 Listo Y voy a Configurar La Needwork 192.168 Punto 10 Punto 0 0.0.0.255 Y Área 0 Listo Entonces Si yo reviso Mis tablas de rutas DoShow IP Road Que vamos a obtener Voy a obtener Que ya me está descubriendo Cuando aparezca al lado Dice Ya me descubrió La red 20 Puede llegar a la red 20 Por la 20 20 22 Puede llegar a la red 192 138 30 Por la 21 21 21 21 21 21 Subió De forma Automática Porque simplemente No está autenticado Ahora si Lo que nos interesa En este momento Es autenticar El protocolo Para que no nos falsifiquen Esas tablas De enrutamiento Entonces Voy a comenzar a generar La autenticación La autenticación La puedo hacer En el puerto O a nivel O a nivel Global En el momento Lo voy a hacer en el puerto Entonces salgo de acá Listo Y Voy a entrar a mi interfaz Interfaz serial 0 1 0 La que está Generando enrutamiento Contra El Router 2.2.2.2.2 Entonces Entro a la interfaz Creo Mi P O SPF Vamos a ver Si yo le digo Interrogación Fíjese que Él me va a mostrar aquí La autenticación Dice Ah Habilita la autenticación Y me va a mostrar La clave de resumen De mensaje Que es el mensaje Disclave Que es la clave De resumen de mensaje Es decir Para que yo le asigne Una clave Listo Voy a arrancar por ahí Le digo Me dice Que igual Un ID Un identificador De lado Cualquier valor Entre 1 y 2 55 Le voy a decir Que el valor Sea 1 Que más Me va a preguntar Acá El protocolo Que protocolo Que algoritmo Va a utilizar Usted Descifrado Ya bueno Yo voy a utilizar El MD5 Es el único Que está permitiendo Acá Listo Perfecto Y por último Que me solicita Por favor Cree Un password Para que Para que Sea una Y Precompartida Y se autentiquen Entre los dos routers Cuando se van a conectar Listo Entonces La escrita acá Cisco minúscula Como password Listo Ya He creado Mi autenticación Por el momento No se va a caer la red Hasta que Porque no lo he activado Entonces me toca ahora Aquí mismo Activar Ya creé una clave Ya le creé El protocolo Cifrado Pero Pero No lo he activado Entonces tengo que ir a activarlo Igual Con ip O SP F De autenticación Autenticación Listo Y que voy a autenticar Pues esa Esa clave De resumen Que yo creé Entonces El Maze 10 Listo Perfecto Con este Comando Lo que estoy desarrollando Es Activando La autenticación Que ya en el punto anterior Había creado Listo Entonces Vamos a ver que sucede Vamos a correrlo rápidamente Me hacemos por acá Voy a decirle que Que corra rápidamente Para ver que Que sucede Y que mensaje me va a sacar Recuerden que la flechita De abajo Esta flechita Me hace que corra Más rápido Que no tenga que esperar El tiempo de autenticación Y miren El mensaje que me sale Me dice Ah listo El proceso De convergencia Con la 2222 Está abajo ¿Por qué? Porque dice que La interfaz no se ha detectado O está caída O no se ha detectado Pero no ¿Qué sucedió? Que como se le colocó Protocolo Se le colocó Autenticación El protocolo Simplemente no la descubrir ¿Pero qué significa eso? Pues vamos a revisar La tabla gruta Do show IP road Y nos vamos a dar cuenta No, pero miren Yo sigo teniendo La red 192 138 20 Y la red 192 138 30 Pero si nos damos cuenta Ahora la está descubriendo Es por la vía 21 Porque la 20 Ya se cayó Entonces Se dan cuenta Que para llegar a la 20 El costo es más alto El costo es 129 Porque tiene que pasar Por dos interfaz ¿Correcto? Mientras que Para llegar a la 30 Va a ser 65 Pero claro Él como es Tiene una tabla Hace un mapeo de la red Si se queda de una Pues él va a subir La otra interfaz Ahora Generemosle La misma autenticación En la siguiente interfaz A ver qué sucede Voy a ir a la interfaz 1.1 Interfaz Serial 0.1.1 Hacemos exactamente igual Lo que le veníamos generando Creo El IPOCPF K1MD5 Y la clave de contraseña Que ya se llama Cisco Perfecto Y lo subo ¿Cómo lo subo? Pues simplemente Lo activo con el IPOCPF Authentication El mensaje DIGES O la clave de resumen Que ya habíamos creado Vamos a ver qué sucede Vuelvo Minimizamos esto Lo Aparece seguro Para que sea más rápido Con la flecha de tabla Para no tener que esperar Los 30 segundos de convergencia Y vamos a ver qué sucedió Ahora me dice Que también se cayó El 333 Que ya no tiene Convergencia Con la red ¿Por qué? Porque Como se le aplicó Autenticación Él antes De recibir Tablas de enrotamiento O actualización de tablas Él le va a pedir Bueno ¿Y cuál es su contraseña? Pongámonos de acuerdo Es una Ya precompartida Como no la tiene Simplemente No va a haber Tablas de enrotamiento Revisemos ¿Qué sucede? Do show Y per road Y nos fijamos Que en ese momento Si ya no hay tablas de enrotamiento ¿Por qué no hay tablas de enrotamiento? Porque simplemente No se han puesto de acuerdo Para que se pongan de acuerdo ¿Qué me toca hacer? Ir a cada uno De los otros routers Y habilitarles Esa autenticación Entonces Al router de arriba Voy a hacerlo en la interfaz Serial 010 Entonces voy al router 2 Listo Mira aquí me anunció Que se creyeron las tablas también Entonces Ingreso enable Configure terminal Perfecto Voy a ingresar A la interfaz Serial 010 Y voy a crear Lo mismo Esa clave de resumen IP OSPF El Maze Digest Es decir Esa clave de resumen de mensaje El ID El protocolo Descifrado que voy a utilizar O la llave que voy a utilizar Es decir Él va a aplicarle un algoritmo Para que se haga intercambio De esas llaves Listo Y el password Debe ser el mismo Que colocar el otro extremo ¿Por qué? Porque es una llave precompartida Entonces Listo Y debo activarlo Mientras no lo activo No pasa nada Pues digo IP OSPF Perfecto Autenticación Listo Del mensaje Perfecto Entonces ¿Qué va a suceder acá? Cuando yo Claro Yo podría esperar acá Los 30 segundos Pero por cosas de tiempo Simplemente Voy a subir rápidamente Vamos a revisar ¿Qué sucede? Entonces Vuelve y me dice Ah mire Ya Ya ha generado Una nueva convergencia Con el 1111 Con el identificador del router Que ya le ha colocado Es decir En ese momento Yo ya puedo tener Una tabla de rutas Claro ¿Por dónde? Pues voy a tener Una tabla de rutas Por la superior Revisemos nuevamente Por la 2020 Si yo reviso Mi tabla de rutas Fíjense que aquí también Ya me dice Que se generó la convergencia Perfecto Reviso la tabla de rutas True show IP Route Porque ya se auténtico Y claro Puedo llegar a las dos rutas Puedo llegar a la Red 22 22 22 Puedo llegar A la 192 138 20 Puedo llegar a la 192 138 30 Pero fíjense ¿Por qué ruta estoy llegando? Estoy llegando por la 20 Porque es la única Que he validado Como real Perfecto ¿Qué debo hacer Para que se baje Este costo? Pues simplemente Activemosle la autenticación Ahora al router 3 Voy al router 3 Hago exactamente lo mismo Listo Y vamos a autenticar Bueno Entonces Ingreso Configure terminal Perfecto Ya estando Dentro Dentro de la interfaz Interfaz Sería el 011 Le genero Esa clave de resumen De mensaje Con el IP OSPF Maze Key El ID El MD5 Que estoy utilizando Para cifrar Y el password Que le voy a decir Que es Cisco Perfecto Y ahora ¿Qué me toca hacer? Lo mismo IP OSPF Perfecto Lo autentico Autenticación Listo ¿Quién? Ese mensaje Ese Ese Autenticación 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 Opa Esa es que no es mal Autenticación Autenticación Perfecto Listo Hay algo que estoy escribiendo mal No sé que estoy escribiendo mal IP OSPF Autenticación Mes Nomás le estaba tomando Revisimos que pasó Ah bueno Ya lo que pasó acá Nos damos cuenta Que fue lo que Lo escribí mal Autentic Le falta la U Autentic Ahora si Listo Y si yo subo Vamos a subirlo De forma rápida Vamos a ver que pasa Cuando yo lo subo De forma rápida Pues simplemente Me va a informar que También ha hecho convergencia Con el router Es decir Que ya se creó La autenticación Y que precisamente Ya se van a crear Las tablas de rutas Revisemos Nuevamente Aquí también me informa Que ya hizo convergencia Por medio De la OSPF Revisemos las tablas De ruta De show IP Road Y nos damos cuenta Que ahora si Los dos están Con un costo De 65 ¿Por qué? Porque para llegar a la 20 Se va a ir por la 20 Y para llegar a la 190 De 130 830 Se va a ir por la 21 Con eso Hemos comprobado Y hemos generado La autenticación Y la seguridad En el protocolo OSPF Eso es todo Por el día de hoy Los espero En una nueva Video cápsula